Buenas a todos, aquí estamos de nuevo. He tenido un problema antes y bueno, ha habido un pequeño problemilla antes con la imagen y la batallita que había aquí, que es donde nos quedamos en el anterior episodio, pues bueno, la he hecho y nada, hemos ganado. La he hecho yo, o sea, no lo he hecho automáticamente, la he hecho yo y hemos ganado, bien, se la quedan los aliados. Ahora vamos con Damasco y en Damasco tenemos estos dos ejércitos para el asedio de Damasco. Y bueno, aquí tenemos, voy a enviar a este señor por ahí, y luego aquí podríamos atacar a este ejército y ganarle. Y yo lo que he hecho en el anterior episodio ha sido esto, esto, terminar, victoria clara, porque era muy clara. Y ahora lo que iba a hacer es atacar esto. Y asediar esto, este ejército volverlo aquí, y nada, tengo un problema con el dinero, pero bueno, no pasa nada. De hecho, mira, voy a, podría enviar los barcos por allí para bloquear algún puerto. Bueno, pasamos de turno. El diplomático por ahí. Oh no, viene Egipto por ahí. Ala, no me lo creo. Tampoco me creo eso. Hostia. 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 Vale, este es un serio problema, porque como caiga a escalón... Joder, me han pillado justo cuando estaba... Se inicia la tercera cruzada. Otra cruzada. Lo que quiere decir que, bueno, van a venir aliados. Más soldados. Vamos, van a venir. Sí, mi rey. No sé si retirarme... Serato. Es un honor, mi rey. Hostia. Hostia. Sí, sí, mi rey. Con honor. Me ha pillado muy desprevenido esto. Voy a asaltar esto rápido. Fuerza y honor. Hemos triunfado. Una manera noble de conquistar estas tierras. ¡Victoria! Hemos frente honorablemente al enemigo, mi señor. La fe y el valor nos han dado la victoria. Sí. Nada, estamos bastante tocados. El ejército está bastante tocado, pero bueno. Por aquí hay más ejércitos. Más ejércitos. Aquí vamos a intentar defender la plaza esta. Va a estar complicado. Joder, macho. Qué desastre. ¿Hay un ejército rebelde? Joder, maldita sea. Vale, me da que voy a caer en bancarrota. Bueno, no. Ahí pone que no, pero... Luego no sé qué hacer. Hostia, vienen dos ejércitos. Buah. Voy a intentar volver aquí. Voy a hacer algo de... Voy a reclutar algunos soldados. Esto se está complicando un poco ya. Voy a quitar las construcciones y voy a hacer más soldados. Porque lo que viene por aquí abajo no es normal. Joder, macho. Me vienen dos plazos de ejércitos por aquí, macho. Que... Y ahora qué hago yo. Subir para arriba. Sí, voy aquí. Necesito que caiga Damasco, pero ya. De hecho, vamos a hacer el asedio de Damasco, pero ya. Porque necesitamos que esos ejércitos bajen para abajo. Dios librará de todo mal a los valientes. A la... El ejército mío, aliado, va a aparecer en la otra parte del mapa. Por allí, pero va a aparecer sin... Sin torretas de asedio. Hostia. Y yo no me puedo poner aquí, ¿no? Madlita sea. Bueno, pues esperemos que rodeen... Sí, rodearan el mapa para venir conmigo. Supongamos que harán eso. No creo que vayan contra las murallas porque no tienen cómo... Cómo pasar de las murallas. Vale, se me ha cambiado la... Se me ha cambiado antes y se me ha quedado otra vez así. Tengo la mapa un poco... Tengo el... Sí, tengo la... La pantalla un poco mal porque no veo la muralla. O sea, si me pongo yo aquí no veo la muralla. Una cosa rarísima. No sé por qué se me ha puesto así, pero bueno. Vamos a ver. A ver si terminamos con esto rápido. ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Allí estás! ¡Escada! ¡Van las escadas! ¡Allí estás! ¡Adelante! Ah vale, es que he estado cambiando de cámara, por eso antes me salía así rara, pero ahora ya está la normal, creo. Alabado sea el señor, nuestras torres de asedio han llegado hasta sus murallas, nuestros hombres han llegado hasta la puerta con el ariete. Lo que antes tiene que caer es el ariete. Bien, por fin. Ahora enseguida esto aquí, como las puertas han caído. Hoy nuestros soldados han probado su valía, ahora las murallas del enemigo nos pertenecen. Nuestros hombres están ganando la batalla, si seguimos así acabaremos con el enemigo. Joder macho, esto parece un váter embozado. Tendros de caballería por aquí. Así. Y. Y. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Son diferentes. Bueno, ha sido una porquería, la verdad. Bueno, este ejército, que es el aliado que no ha hecho absolutamente nada. A ver si atacan a estos rebeldes. Sí, vale, los ganan. Que por cierto, los rebeldes estaban en medio del camino, lo que hacía que sufrían los... Eso hacía que sufrían los... Las caravanas que pasaban por ahí. Las fuentes de comercio. Estaba fastidiando eso. Buenas, buenas, buenas. Hola. Me habéis pillado grabando, tío. Pensaba que había colgado la llamada. ¿Grabando? Sí, grabando al juego este del medieval. ¿Para que te hemos podido el live? No, que va, tío. ¿Nos estás escuchando ahí, tío? Sí, tío. ¡Hola! Soy el pro que juega con Braulio. Sí, ¿no? Un vaca. Bueno, perfecto. Bien, perfecto. Esto sí está bien. ¡Oh, Piana! Oye, yo creo que esto lo he hecho mal y me tengo que pirar de aquí. Porque los ejércitos que me vienen son interesantes. ¿Piro? Sí, yo me piro. ¿Cómo lo veas? Que me dan florines. No sé. Ya lo conquistaremos en otro momento. Nos atendremos a hacer noche, mi rey. Asignar guardias. Descansaremos aquí, soldados. ¿Qué deseáis, mi rey? Me va a atacar. Pero prefiero huir. Bueno, qué mal ha hecho este. Pero bueno. Qué mal. ¡Oh, Braulio! ¿Cómo grabas, amiguito? ¿Qué está grabando, tío? El juego este de historia, tío, de una historia. Sí, de media bala. ¿Lo estás grabando? ¿Están comentando con tus suscriptores? ¿Cómo? ¿Están comentando con tus suscriptores? ¿Qué, qué, qué? ¿No te he entendido nada? ¿Estás comentando con tus suscriptores? No, tío. Estoy grabando para mí. Madre mía. Bueno, esta batalla está complicada. ¡Temés valor, soldados! ¡Dios nos acompaña contra el... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Buah! Bueno, es mucho gusto. ¿Qué pasa? Buah. ¿Cómo está el tema este complicado? De complicado. Joder, aparecen mis aliados en la otra punta. Aquí tengo arqueros mamelucos a los lados. ¡Madre mía! A ver cómo hago yo esto. Ahora se tienen bloqueados. No, 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 no. Joder, mate. Vamos a tope, vamos. Buenísima. Ha retirado para atrás. Vamos. Vamos. Vale, que ya no juego como antes. No se como para iniciarse y yo tengo vida social. ¿Qué es el campeón? ¿Qué es el campeón? ¿Qué es el campeón? ¿Lol? El campeón ha sido abatido Sin su general Nuestros aliados pueden desalentarse y huir Bien, estos están huyendo Esa es, esa es, que buenos ¡Ah! La partida de Bendy Es una página grabada de entrar Ahí se mete con él ¿Qué es el campeón? El campeón Están huyendo también Mi señor Solo nos queda en la vital de nuestras fuerzas ¡A la tarde! ¡A la tarde! ¡A la tarde! ¡A la tarde! ¡Vamos! ¡A la tarde! 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 ¡La batalla se inclina de nuestro lado! ¡Si seguimos así! ¡La victoria será nuestra! ¡Gracias por ver! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Que se queden estos. ¡Vamos! 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 Y esto es igual algo que... A ver, esto está bien defendido en realidad, esto Están estos, y ahora baja el ejército este A Jerusalén Así que... Esto está bien defendido, no sé si decirle al tío este que... Que se vuelva Para atrás Sí, venga, voy a mantener la población Intento reparar esto Unos turcopolos estos Que vayan a Jerusalén En marcha En Tripoli hago milicia siria de esta Caballeros de Tripoli por ahí Hacia Damasco El ejército de Damasco Pues no sé a dónde enviar el ejército de Damasco Bueno, supuestamente tenía que hacer Relaciones diplomáticas ¿Puedo ayudaros, mi señor? ¿Puedo ayudaros, mi señor? Sin duda, mi señor Relaciones diplomáticas Vale Pues... Derechos de comercio No podemos rechazó, no podemos rechazó, no podemos rechazarnos No podemos rechazarnos, agradecemos las palabras Dos unidades de los maronitas del Líbano en mi capital En mi capital que es Jerusalén Me han dado... Mmm, qué bueno Qué bueno está esto, qué bueno, qué bueno Vale, vale, perfecto Por cierto, yo tenía Yo tenía por ahí un... Un... Un mercader Aquí está, coño Un mercader A ver si puedo sacar pasta de por aquí Pfff, apenas puede sacar pasta Bueno, vamos a ir hacia aquí A ver si aquí en lo de los esclavos puede... Puede ganar más dinero Bueno, está defendida Las fronteras están defendidas Esto también puede defenderse Está haciendo ahí medio de... Medio de predicador Medio de... Recabador de información Y el espía este ya ni te cuento Anda Todo está lleno, macho Este ejército para ahí Bañas Para aquí está bien Una iglesia pequeña, venga ¿Por qué no? Bueno, vamos a ver Mira, aquí por ejemplo no se está haciendo nada Cultimos comunales ¿Cómo no? Y aquí, mira, voy a sacar pasta Con las minas Vale Todo Todo en orden Bueno, aquí puedo hacer una pequeña capilla A ver, un segundo Que me están llamando Dime, Rebo Sí, estoy en la urba Sí, estoy en la urba Pero ahora mismo no puedo ¿Por? En nada En media hora sí En media hora sí, eh Lo que me da aquí es para cenar, ¿no? Sí, sí, sí Cena y ya la quedamos Venga, tío Hasta ahora estará Hasta luego Bueno, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si Hacemos algo productivo En lo que queda de De capítulo Aunque yo creo que ya estaría bien Pero bueno Vamos a seguir A ver qué hacen los enemigos Pasamos turno Egipto se retira por aquí Egipto se retira por allá Egipto ataca Maldita sea Pero espera Vale, no, no ataca Ni siquiera ha asediado Bueno, cada dos por tres Respondiendo a la llamada de la cristiandad Dos de los mayores reyes de Europa Ricardo I de Inglaterra Y Felipe II de Francia Han llegado a Tierra Santa Para conducir la tercera cruzada a la gloria Y restablecer el reino de Cristo Ricardo I de Inglaterra Ricardo Corazón de León Si no me equivoco Y si no me pego un tiro Como me haya equivocado Creo que era Ricardo, claro Ricardo Corazón de León El mítico Ricardo Corazón de León Anda, anda, anda Ah, claro De hecho, aquí lo tengo Ricardo Corazón de León Lo tengo al servicio de Jerusalén Me lo han dado para que yo lo controle Buah Qué pasada Aquí lo tengo a Ricardo Corazón de León Y aquí está Felipe Felipe de Francia Está aquí al mando de El Principado de Antioquía A mí me han dado a Corazón de León Que... ¿Dónde envío yo a Corazón de León? ¿Lo envío para aquí? ¿O para dónde lo envío? Si lo envío para abajo, mejor en realidad, eh Voy a enviarlo para abajo A Ricardo Corazón de León Buah, qué pasada Qué regalito ahora Este ejército Tan bonito Vale, ahora Envío junto a este Envío a... A ver ¿Cuántos quedan? Eh... Seis Siete Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Uepa Y ahora Lo que hago es No Me cago en la puta Me cago en la puta Si lo llego a poner un poco más arriba Estarían los tres ejércitos contra ese Pero bueno Guarda partida No pasa nada Ahora yo creo que se pirará El príncipe este Y si no se pira Tranquilo Que lo destrozo Aunque no sé si destrozarlo ahora No sé si echarlo ya A ver, qué pasaría Nada, huye Aunque podría hacer así Y atacarle No, pero paso Paso, paso Bueno, tengo aquí tres ejércitos Que van a ir para abajo Al conquistar Tierra Santa Ok, hay un ejercitillo Voy a ver lo que me espera por allí Joder, hay tres ejércitos por aquí Está complicado Y ahora el ejército este Que está aguantando Estoy por hacer un castillo Sí, voy a hacer un castillo Recluto un sacerdotillo Por aquí Un castillo y luego haré eso Vale, vale, vale Pues ahí está aguantando aquí El heredero de la facción De hecho El príncipe Gui Gay Para los amigos Luego Está el Rufus este Que vaya nombre Y voy a enviar algunos Para A Ricardo Corazón de León Bueno, para el próximo turno Tendré Once mil Así que voy Estoy ganando dinero Voy a ver Qué tengo por aquí Nada, nada Nada Ah, sí, mira aquí Cuádrigas en tiro Cuádrigas de caballero Y después una capilla Por aquí ya tengo una iglesia Tal Luego aquí En bañas ¿Esto qué es? Vale Nada Cultivos Luego ya está Nada Lo demás en orden Vale, a ver Qué hacen ahora los enemigos Yo desde luego Estoy por conquistar esta ciudad Mira, de hecho No, es que es muy arriesgado Porque está este ejército Y estos dos más Enviar a Ricardo Corazón de León A conquistar esta ciudad Yo creo que es un poco Precipitado Aunque sí que podría coger aquí Unidades Bueno, en primer lugar Ver qué hay aquí Y luego Coger algunas Algunas unidades Hacer un poco de esfuerzo Tal Pillarlas y conquistar La población de ahí De Chipre Y nada Pero yo creo que eso Va a ser en el próximo capítulo Bueno, voy a Terminar turno A ver qué pasa Bueno, Cairo Qué bonita Damasco Menos mal que estamos aliados Con el Principado de Antioquía Si no sería una locura Más El emperador Barbarroja muere La gran cruzada del Sacro Imperio Romano Ha fracasado El emperador Federico I Barbarroja Murió ahogado al cruzar el río Calicatno Su poderoso ejército Abrumado por el dolor Se ha retirado de la cruzada Y ha vuelto a casa Pues qué pena De la que se han librado Los turcos Bueno, turcos Y moros Y todos ellos De la que se han librado O de la que se libraron Históricamente, claro Bueno, aquí tengo la de Dio Montada Tengo dos ejércitos Egipcios Y, madre mía La que nos espera por aquí La pedazo de batalla Madre mía A ver No sé yo A ver Atacando con este ejército Si me ataca este Y pongo yo a Ricardo Corazón Bueno, vendría de atrás Y este vendría ahí atrás Vale O sea que nada Vale, vale Pues para el próximo capítulo Dejamos una pedazo de batalla Impresionante A las puertas de Ascalón Que sin duda Va a cambiar el rumbo De esta campaña Voy a coger A los caballeros estos De Jerusalén Para ponerlos ahí Y en Alila Lo que podría hacer Es liarla ¿Cómo? Pues pillando A lo que me ha sobrado Pillar a lo máximo posible Dejar poquito Y mandarlos Para allá ¿A dónde es para allá? Pues mira A ver El caso es dejar Al más malillo de aquí Que no sé cuál es el más malillo A este Vamos a dejar a este Y dejamos a este Junto a esto Esto Y esto Y esto Y el El ejército que queda Lo mandamos Para atacar Suez Y así eso Pillaré a algunos mercenarios Por ahí Lo veo bien Porque Bueno, aquí está el sacerdote Lo veo bien porque Han Han concentrado Toda su fuerza aquí Y yo atacando por aquí Por el sur Y conquistar Suez Sería un puntazo Aunque sé que hay un ejército aquí Pero es pequeñito Y bueno Si quiere conquistar esto Que lo conquiste Pero yo conquisto Suez La saqueo Me saco un montón de pasta Y ya está Y estaría nada de la capital Del Cairo Bueno, supongo que es capital ¿No? Si, si, es capital Aunque aquí está Alejandría Pero Pero la capital es claramente el Cairo Bueno, voy a ver si aquí Vale, esto sigue siendo rebelde Perfecto Rebelde griegos Vale, pues vuelvo para aquí No tengo mucho que esto No tengo mucho que destrozar Así que Voy a Reunir aquí un ejercitillo Ay, coño, que burro Eh Bueno, estos no son compatibles Es que Se queda un ejercitillo muy pobre Bueno, no te creas Estos que se unen en realidad Estos que vayan a tiro Hostia Bueno, da igual En Damasco voy a intentar hacer algo Sí, estos que cuestan poco Y esta milicia Yo voy a hacer un marcador más Para el futuro Bueno, en tiro que se reinstruyan Estos Y hago Una de Turcopolos No de esto y una de esto Epa No, para eso prefiero que se haga una Y ya está Una de esas Eh Luego aquí Ostras Me acuerdo que está el Condestable este Enacre Buah Que locura Mira que podría Enviarlos aquí abajo Pum 120 Esto debe ser una locura Esto debe de ser Una pasada Esta unidad No, no me quiero ni imaginar Una carga de esas Bueno Aquí dejamos el Capítulo Y nos vemos en el siguiente Un saludo Muy grande Y nos vemos en el siguiente Y nos vemos en el siguiente